Mi nombre es Alondra y soy madre de tres hijos y vivo en San José. Y estoy votando sí a la Proposición 15 porque quiero que todos los niños de California tengan una mejor educación. Un sí a la Proposición 15 recaudará más de 12 mil millones anuales para las escuelas públicas y los servicios locales. ¿Cómo recaudará todo este dinero? Bueno, la Proposición 15 aumentará los impuestos a las corporaciones ricas. No aumentará ningún impuesto para propiedades, propietarios, inquilinos, pequeñas empresas o agricultores. Votaste a la Proposición 15 para una mejor educación para todos los estudiantes en California. Comparte este video con tu familia y amigos y asegúrate de revisar nuestra guía para votantes para obtener más información sobre las propuestas que mejorarán la educación de nuestros niños.